Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes, el placer de saludarlos en la previa de un partidazo, déjenme ponerle por lo menos ese título. Aquí estamos junto a Campeta de la Torre, Diego, un placer, ¿cómo andás? ¿Cómo vas, Eva? Estamos enfrente de un partido determinante, diría que en la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. El camino, así es, vuelve de Mandalorian, nueva temporada, primero de marzo, solo en Disney+. Gracias. 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 Álvarez. Gómez. 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 ¡Moyano! ¡El otazo largo! ¡Mira en el centro! ¡Junto! ¡Romino! ¡Le pega el arco! ¡No le caen, no le riten, no se abrace! ¡Fusat! ¡Por ahora no lo puede imparar! ¡Está rapidísimo! ¡Pelotazo largo! ¡Peniodra es muy buena! ¡Aquino! ¡Aquino! ¡Qué imponente tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Ah! ¡Para los dos diez! ¡Para bien el cuerpo! ¡Guitos empates! ¡Ese va la pelota! ¡Álvarez! ¡Morta bien la pelota! Elías Gómez Cáceres La va a reborear por acá Un desvío Corner Tiro de esquina Crisini Buen envío para él Pérez Arfiel Señoras y señores Hay tiro de esquina Rodríguez La va a reborear por acá Boyano Pelota por izquierda Boyano Pelota muy buena Bien cortó Se pasa Salgando a ese tipo Pelotazo frontal Bien presentado Estaba muy atento para cortar Pelotazo frontal Te lo miro Le pegó de lejos A veces uno se deja llevar Por la emoción y por las ganas Pero la realidad Es que es muy difícil Convertir desde esa distancia Cáceres Cáceres Fernández Levantaron por el aire Hay tiro libre Elías Gómez Monsac Estamos en 30 minutos Todo muy parejo Entramos equitos Vamos Gómez Cacía Sánchez Le vien la jugada Y corta Y corta Se pase Mirá la punta Que arregaló Elías Gómez Crisini Y pone en el cuerpo Para moverlo Vino el centro Cabezazo Gómez Gómez De Vélez No pudieron pararlo nunca Diego querido Tremendo esto Puso bien el cuerpo Y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Gana por Maciro Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja Y si Se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iba a perder Seguro Y el caso largo Montiel Y el caso El caso largo La va dominando por acá Pino del centro Gaceres Sólo un grito de gol Tengo querido el partido Puso el marcador Fue Méndez El otazo largo Promira Ordóñez El otazo largo Tira al centro Al segundo palo Gran corte Junto a tiempo Obrigado a reventarla La va a revolear por acá Lezcano El árbitro cobra la infracción Será tiro libre ¡Gracias! 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 García En el día Baja hasta el fin Muy bien, dando la mala con sus compañeros No se cansa nunca este muchacho El impecable Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Corta bien la pelota Tira al centro, al segundo palo Lo peinaron El disparo Bueno, se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Señoras y señores Así está valida Se terminará el primer tiempo Señores La pasión del fútbol se vive más fuerte Con Snyder Acepta un pico en la ladera Y trae a Snyder Viene nada Para disfrutarlo Tuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso en ventaja Con todo lo que eso implica Señoras y señores Hacemos una pausa Ya regresamos Por ahora Ganar 1 a 0 Ahora sí Cronómetro en 0 Y empezamos a compartir con todos ustedes Ya los segundos 45 minutos El 1 a 0 El 1 a 0 es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar Este segundo tiempo Como si estuvieran 0 a 0 Sánchez Le tiró con todo encima Para ganar a la pelota Bien marcado Bien defendido Junto Pero tazo largo Por Méndez Casía Pau Dóñez Casía Caser El Díaz Gómez Sánchez Álvarez Montiel El otazo frontal Condo El otazo largo Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Ahí están los cambios Ahí están los cambios Tazo largo Que buena pelota Que buena pelota le pusieron Pelota por izquierda Que buena pelota le pusieron Pelota por izquierda Cierre la defensa de la defensa Que calidad En el centro Pelota por ahí Pelotazo largo, siguió atento la jugada y le cortó junto a tiempo, muy bien por ahí. Pelotazo largo. Anunció demasiado el pase, le facilitó la tarea al defensor. Corto, tenió ahora muy buena. Así es imposible elaborar una jugada para jugar peligro. Necesita mejorar muchísimo la precisión de los pases. Vamos a 10. ¡Jones! ¡Mosac! ¡Caceres! Pelotazo largo. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Rodríguez. Pelotazo largo. Rodríguez. El avance se diluye. Teguenta defender. Casía. Muy encimado ahora. Mantía. Eriko Day. Pelotas por izquierda. Casía. Pelotazo largo. Pelotazo largo. Perú. A Rení. Parú. Providero. Promiro. Pelotazo largo. Pelotazo frontal. Pelotazo. Promiro. Elías Gómez. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí ¡Aquino! Ahora tiene una gran chance con este tiro libre Gran chance, gran oportunidad ¡Espegó al arco! ¡No lo cante! ¡Duro grito, los abrazos! ¡La pelota dio en el Trevisanio! ¡Atención! Va destinando esa pelota Trevisanio ahora ¡Qué bien se acabó! Ya vino del centro La va a reboliar por acá ¡Caceres! Pelotazo largo Rodríguez Pelotazo largo ¡Vino del centro! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición Pelotazo largo Pelotazo largo Pelotazo largo ¡Rometo! ¡No puede ser pie! La falta, el árbitro cobra el tiro libre Y se pone ahora la tarjeta Amonestado Arriba el día La va a reboliar por acá Gacía ¡Felmández! La sirenita de Disney Llega a los 100.75 Y la preventa de trigo ya está disponible Preparate para sumergir en esta icónica aventura bajo el mar Solo en Sims El Díaz Gómez Lucha por otro verdad Ya el micrófono de la infracción El Díaz Gómez Carazalde Está la segunda De quedarse con un triunfo histórico Pardoñez Promira ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, eh Creo que todavía no salen de su asombro Ahí a falta Será tiro libre ¿Qué siestitas se ultimi? ¡Cómez! 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 ¡Felmández! 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 Arriba, leía. De manos, va a reponer. Pérez Arfiel. Ahí están los cambios. Rodríguez. Romero. Lo va dominando por acá. Arriba, leía. Peñeiro. Rodríguez. Romero. Controla la pelota. Atenza el disparo. Señoras y señores, final del partido. Ganaron por la misma diferencia. Un triunfo, Gustavo, pero merecido. Es verdad, solo marcaron un gol. Pero supieron anular los ataques constantes del rival. Y se quedaron con el partido. Nos vamos con Gambetta. Y gracias por su compañía. Nos encontramos ahora en el F10 con Gustavo. Mañana a la 1 con 90.